Bien, como usted sabe, todos los viernes abrimos este espacio a las nuevas ideas, los desarrollos, la innovación, las cosas diferentes que se están haciendo aquí en el estado de Jalisco, en Guadalajara y que no son pocas. Y el día de hoy, el día de hoy le voy a platicar, parece una historia de ciencia ficción, pero hay una competencia a nivel internacional patrocinada por una de las principales constructoras de aviones, que es la Boeing, en el que hizo un reto a nivel mundial. O sea, el reto es construir aviones pequeños, avioncitos de monoplaza para una persona, pero que de alguna forma faciliten los problemas de tráfico. Es decir, que muchas personas, las que estén capacitadas, etcétera, etcétera, puedan tener este avioncito y trasladarse en ese avioncito. ¿No va por ahí? Las que estén capacitadas, no. La competencia pide que lo pueda volar cualquiera. Ok, le está usted escuchando al doctor Fidencio Tapia y le voy a platicar, porque ya lo que pasa es que se me aceleró, se me aceleró, doctor. No, es que él está encabezando aquí en Guadalajara y de hecho en la región, porque son varios estados, es Jalisco, San Luis Potosí, Puebla y México, está encabezando, él es profesor de la UP, buenos amigos los de la UP, pero está encabezando un grupo de trabajo que precisamente está haciendo un desarrollo, de un prototipo, de un avión para participar en esta competencia. O sea, usted que tiene que fabricar, tiene que construir y tiene que hacer volar, doctor, un avión para una persona, máximo dos personas me imagino, una persona nada más, ok, y hacerlo volar y ya. Así es. ¿Es correcto? Así es. Ahora, ¿cómo se metió usted en esta bronca? Por invitación de un exalumno de la Universidad Panamericana, que fue a dar un curso a la universidad, yo estaba en ese curso como estudiante, como alumno, y nos conocimos, él supo un poco mi background, mi doctorado es en aeronáutica. Usted es experto en el tema de los aviones. Gracias, y entonces me invitó, me dijo que había salido esta competencia, platicamos, le dije que me diera un tiempo para pensarlo, a la semana regresé y le dije, bueno, sí, sí le entro, ¿quién es el equipo? Me dijo, pues lo estás viendo. O sea, eran dos. Éramos él y yo, yo era su primer integrante, yo me dediqué a la tarea de buscar equipo, y bueno, con mi edad y las redes que he creado, pues por eso aparecieron gente en San Luis Potosí, en Puebla, en la Ciudad de México y obviamente aquí en Guadalajara. ¿Y qué características tiene la gente que se está sumando al equipo? La gran mayoría son ingenieros de todo tipo, electrónicos, mecánicos, mecatrónicos, de computación sobre todo, pero en realidad se necesita de todo. Tenemos también, tenemos y queremos, gente de merca, gente de administración de negocios, necesitamos desarrollar un modelo de negocio, construimos el prototipo y luego qué. La parte técnica no es simple, está muy complicada. Boeing lo hubiera hecho él solo si estuviera tan simple, por eso saca una convocatoria. Por eso hace la convocatoria, porque no está tan fácil el reto. Porque quiere ideas, claro. Pero ¿por qué es tan difícil? Digo, perdone mi ignorancia, mi ignorancia galopante, pero lo hemos visto en las películas que es muy fácil, las películas de ciencia ficción, se sube uno, ya hay más horas con el mundo de los drones, ¿no? Se sube uno al aparatito y vámonos. No hay un drone que pueda soportar 90 kilos, que es el peso promedio de una persona. ¿Cuál es lo difícil? Las reglas, y te las comento. Las reglas son esencialmente cuatro, que son las complicadas. Una es que el aparato debe poder volar 40 kilómetros. Recordemos que es urbano, lo mencionaste tú al principio, que es para el tráfico. No es para transporte entre ciudades, esos son los aviones convencionales. Esto es para combatir el tráfico en las ciudades, dentro de la ciudad. 40 kilómetros en línea recta, cruzas Guadalajara de donde sea a donde sea. Tiene que poder mantenerse en el aire durante 30 minutos. No debe ser muy ruidoso. Por muy ruidoso se habla de 87 decibeles, que es muy poquito. Y finalmente la parte más, más, más difícil es que debe caber en una esfera imaginaria de 2.6 metros de diámetro. Es equivalente más o menos a un automóvil, ¿no? Exacto. ¿Por qué 2.6 metros de diámetro? Porque el DOT, el Departamento de Tránsito Estadounidense, recordemos que esto es de Boeing, marca eso como el ancho de un cajón de estacionamiento. Entonces, si queremos competirle al tráfico citadino, lo que tienes que hacer es que esta cosa tiene que llegar a estacionarse en un... Donde hoy se estaciona un automóvil. Exacto. Ahora, y la pregunta, doctor, ¿cómo va? Bien, tenemos un equipo de aproximadamente 20 personas. Además, la competencia está dividida en tres fases. La competencia arrancó en septiembre 27 del año pasado, 2017. La primer fase se cumplía en abril 18. Había muchísimos equipos en todo el mundo, casi 2.000. Ese día, al otro día y después de que Boeing revisó lo que enviamos, quedamos 700. O sea, que es un recorte común, un tercio. Seguimos en la competencia. ¿Qué fue lo que hubo que entregar para la primera fase? Un concepto, le llamamos en aeronáutica o en diseño, ¿no? ¿Cómo vas a resolver esto? Explícalo, mándanos dibujos, mándanos tus primeras ideas. ¿Cuánta energía se ocupa? ¿Qué forma tiene? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Lo vas a hacer con hélices, con turbinas? ¿O se te ocurrió una cosa nueva? No hemos llegado a ese punto, ojalá. Entonces, pasamos entonces fase 1. Diciembre 8 tenemos una nueva fecha límite. Otra prueba, otro examen, un corte, otro corte. Exacto. Este es un corte legal en el que para seguir compitiendo hay que constituirse como empresa y tenemos que firmar acuerdos con Boeing de propiedad intelectual y de los permisos de uso de logos y cosas de ese tipo, ¿no? Ellos el nuestro y nosotros el de ellos. Eso se ve más o menos, se ve prueba superable, ¿no? Así es, en eso estamos hoy, acaba de llegar, mientras estaba esperando pasar al estudio, acaba de llegar el cuestionario que nos manda. ¿Por eso está nerviosón? Sí, nos mandaron 80 páginas de cuestionarios. Ahora, usted se dedica a dar clase. Usted es catedrático en la UP. La Universidad Panamericana, sí. ¿Y qué le falta para el proyecto? O sea, hay una fecha límite para presentar ya el avión. Sí, febrero 6. El avión, no le quiero decir avioncito porque suena despectivo, pero el prototipo, pues. Sí, sí hay fechas límite. Nos quedan esta de diciembre 8, que es algo de papeleo. Nos queda una en febrero 6, que sí es una fecha dura porque hay que entregar cuestiones técnicas. Lo que la competencia nos pide es un avance sustancial. Cada quien puede interpretar eso como quiera. Nosotros en el equipo lo interpretamos como al menos una hora de vuelo del prototipo. O sea, ya tiene que tener el bicho, pues, el aparato. Sí, trabajando. Y volando. Al menos una hora de vuelo nos prometemos a nosotros mismos. Se están comprando las cosas, están definiendo los últimos detalles de él. O sea, porque lo tiene que armar de aquí a febrero. Sí. Sí, y con diciembre enfrente, ¿no? Que todo el mundo sabe que diciembre... Ahora tiene gente, suficiente gente, equipo para... Sí, hay 20 personas, te digo, repartidas en estas ciudades. Y gente no... Para armarlo no me preocupa. Me preocupa más toda la concepción del aparato, todo el control, toda la autonomía. Hace rato también mencionabas que... Y fue cuando entré y te interrumpí que decían, no es para gente capacitada. Si esto pensamos que tienes que ser un piloto para poder volarlo, entonces nadie lo va a usar. Yo te preguntaría aquí en el estudio, aquí en este edificio que estamos, ¿quién sabe volar? Nadie. Nadie. Entonces, no lo va a usar nadie. ¿Para qué hacemos eso? Entonces, lo que se trata es de ser un vehículo autónomo. Y la otra es que no quisiéramos que sea un vehículo que compres, porque pensamos que va a ser un vehículo de 800 mil, un millón de pesos. Muy caro. Tu coche, mi coche, son inversiones malísimas. Son aparatos de medio millón de pesos que usamos en esta ciudad cuatro horas al día, pero porque estamos parados. Como hoy fue maravilloso, ¿no? El tráfico estaba increíble. El punto es, haces una inversión muy alta por un aparato que esencialmente lo tienes parado, sin funcionar. Entonces, la intención de esto es que sea un aparato autónomo y que te lleve y te recoja. Ok. Tipo de servicios. La autonomía es autónomo, tú nada más te subes, te lleva y te trae, tú no tienes que manejarlo. O sea, y ahora con los GPS y los sistemas digitales, pues ya suena, y la autonomía que ya hay incluso en automóviles, pues suena más o menos viable, ¿no? El gran reto son baterías. Bueno, es que tiene muchos retos, yo es a lo que voy, o sea, porque este espacio de las nuevas ideas nos escuchan muchas personas. Si alguien quiere y dice, oye, yo tengo una idea que podría funcionar para esto, para la parte de la mercadotecnia, para parte de la comunicación, para la parte de la batería, ¿está abierto, pues, el equipo? ¿Está usted abierto a platicar con jóvenes innovadores de Jalisco? Pues no, no más con jóvenes, con jóvenes, con hombres, mujeres de cualquier edad. Que quieran participar. Que puedan aportar al proyecto y subirse a esta aventura. Así es, y como les dije hace rato, no solo ingenieros, porque la primera idea es que se buscan ingenieros, ¿no? Gracias por la pregunta, porque sí lo habíamos comentado fuera del aire. Mi primer petición es talento, busco gente de todo tipo. O sea, más que dinero, más que inversión, ¿no? Más que inversión. La inversión sin el talento no va a servir de nada. Teniendo el talento podemos conseguir la inversión. Es probable que la inversión nos busque y no al revés. Entonces, la búsqueda principal es talento. Necesitamos gente de todo tipo. Así en particular ahorita necesitamos dibujantes, necesitamos programadores, necesitamos ingenieros electrónicos, ingenieros aeronáuticos, por supuesto, viene muy bien. Gente que nos arme un modelo de negocio. Y es de gratis, ¿verdad? Porque es este... Sí, que eso es importante, porque no vaya a verse como una oportunidad de empleo. Digo, para ser muy claros, ¿no? Así es, así es. Sí, y ahorita parte de la dificultad de nosotros también es justo el otro lado. Como todos tenemos nuestra fuente de ingreso en otra cosa, pues a esto le dedicamos realmente tiempos libres, por decirlo así. Entonces, somos un mundo de entusiastas, ¿no? A mí en la Universidad Panamericana me permiten esto como la investigación principal que estoy realizando. ¿Cómo nos ponemos en contacto con usted, doctor? Perdón, al correo AXO MX, AXO, a ver, lo de letreo, perdón, A-K-X-O-M-X, arroba gmail.mx, al teléfono 13-68-22-00, que es el teléfono de la Universidad Panamericana, preguntando por Fidencio Tapia. Pues doctor, muchísimas gracias y le invito a que estemos en contacto. Con todo gusto, Pablo. Muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Suena bien, suena fantástica esta aventura. Son las 8 de la mañana con 43 minutos.